Perrita dice, vio que el perrito está rengo, y ella lo va cargando, dice el chamaquito, perro desgraciado, dice, aparte que le están haciendo el favor de cargarlo, todavía se la va cogiendo. Y arriba Pinotepa y sus madres hermosas. Y ala, el aplauso para mi tecladista, que le pasó algo muy feo hoy en Acapulco, lo levantaron, se lo llevaron, ya ves que en Acapulco también las cosas, manita, en Acapulco ahorita no puedes andar a las 7 de la noche, te cogen parado, si, tan fea la cosa en Acapulco, y a este cabrón lo levantaron y se lo llevaron a la casa de seguridad, y que el que cuidaba la casa de seguridad es un negro de cuajima, manita, de esos negros que mira. Hasta se la pide el cura para echarle agua. ¡Ay, Dios mío, Padre Celestial! ¡Ah, sí, qué manito! ¡Vieron, negro! ¡Mandaste, pendejo, el patrón! Dice, ¿y qué le vamos a hacer? Dice el patrón que este no más, te lo cojas. Y empezó a temblar y dice, ¡ay, manito, yo no soy putito, no me vas a coger, negro! Ese negro cae y dice, órdenes son órdenes, me los cojo porque me los cojo. Nomás termino y cenar y vas a ver la cogida que te doy, pendejo. A los 10 minutos y ven con otro, ¡negro! Mando otro el patrón, ¡17! Dice el patrón que este le corte las manos, los pies y las orejas. Se queda mi tecladita, ¡endejo! Las manos, los pies y las orejas. ¡Ah, a los 15 minutos, otro, negro! Mando otro el patrón, ¡17! Dice el patrón que este sí lo descuartice. Sale mi tecladita negro, ¡manito! No te vas a equivocar, yo soy el que te vas a coger. ¡Sobrina! ¡De mi corazón! ¡Y arriba Beto, mi hermanito del alma! ¡Y esta belleza! ¡Director del deporte, ya! Oye, hermano, ven, mi director del deporte, démele un aplauso al director del deporte. Venga, salúdeme, profesor. Ven, hermanito, dame la mano. Ándale, papi, ven para acá. Venga, no sea grosero. Miren, el director del deporte, Dios mío. Chulada de hombre. No, ¿de dónde? En Ropongi. Nadie sabe, nadie supo. Cuando me cogiste en la cona, supo. ¡El culito! ¡Ay, Dios mío! Pura pendejada nosotros. ¿Qué tienes, papi? Quita esa cara. Estamos en Pinotepa, gente buena. Gente trabajadora. ¿No ves, a mi tía le gustó el chiste del perrito? Un verso. Y para calmar a aquellos que destierren y darles esperanza y consuelo, puso Dios las mujeres en la tierra y derramó sus astros en el cielo. Dio luz a los valles y a los bosques bruma, nieve a los campos y a los soles llama, a la entreabierta flor le dijo perfuma, y al corazón de las madres de Pinotepa ama. ¡Ella ama y ella! ¡Pepa Tarecua! ¡Ay, qué calor se está sintiendo! Pero bueno, ya nos vamos, muy contentos. Fuerte el aplauso, pal de verde. A ver, camina para allá. Camina para allá, ¿dónde está la cámara? Tequilación de anónáutico. Sí, ¿por qué? No, 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 yo aparte, mira, yo soy rezandero. Sí, cuando no tengo chamba de comediante, soy rezandero. Si tienes un disjunto y no le quieres llorar, yo le lloro. Ya si quieres que me desmayes, otro precio. Pero aparte también tengo otra chamba. Si tienes un hijo, un hermano, un tío, un primo, un suegro, un hermano, que sientas tú que es puto y no lo puto, tráemelo. Yo te voy a decir la verdad. Y yo luego, en la mano, luego se le echa a ver, mira. Por Dios, voy a regalar cinco diagnósticos aquí. Ya pasó el primero. A ver, papi, que mi hermana ya papi. Ándale, mi papá. Tándate a la cámara. Ven, retrasa. Pronto, sí. Este diagnóstico va a ser gratis. Sí, esta huele a perrita mía, da manito. Sí, 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 sí. Sí, papi, salte a lo ancho. Bueno, qué cosa, se puso un acelito, ¿se deleite? Claro, a ver otro. A ver, el de gorra azul. A ver, papi, dale la vuelta para acá. Sí, si no tienes. El que nada debe, nada teme. A ver, camina. No. No, este es mayate. Este por 180 me lo llevo. A ver, otro, otro, otro. Me faltan tres. Van a ser gratis. Yo cobro, cobro 3.900 por el diagnóstico. A ver, Beto, échame uno. Que sientas tú que anda mal la cosa. ¿Quién? No, pero Beto que me lo mande. A ver, Beto, ¿alguien? No, el de la gorra ya pasó. ¿Quién? A ver, ¿usted tiene algún hijo, algún primo, algún hermano? ¿Quién? A ver, acá está uno. No te andes escondiendo. Si no eres puto, ¿por qué cargas miedo? Ven para acá. Qué mití hermosa. ¿Ya se va? Dígale acá al presidente, pues. Tiene miedo, mi madre hermosa. No se ganó nada, pero llévese esto. Que Dios me la bendiga. Ella, Mayella. Es una bendición darle a alguien, a una madre, Dios mío. Tener a mi madre con vida no tiene precio, ¿eh? Ya se va, mi tía. Dile que le preste un carro al ayuntamiento para que la lleven, por favor. Es prima hermana de mi mamá, ¿eh? Que la lleven con la reina. No la estás haciendo, pendeja, también tú. ¿Qué quieres? Ya, bueno, no, 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 no. ¿Qué va a agarrar? Si ya le vas a querer quitarle a 500 que le di. Sí, escóndaselo. Tiene mala reputación este hombre, ¿eh? Vieran en mi pueblo, es amante de lo ajeno. Así anuncian en los pueblos, atención, mucha atención a la persona que se haya robado el machete de Venustiano Carranza. Que lo pase de volver, ya supieron quién es. Ahí está el guarache pintado. La gente en los pueblos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Beto, Betunio, estoy haciendo diagnósticos ahorita aquí. Mándame a uno, a ver. Al de blanco, al de blanco. A ver, ven para acá, papi. Tú, mijo, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Para acá. Allá, 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 que te voy a la gente de frente. A ver, camina, la mano suelta. Allá, dientón. No, 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 tampoco. ¿Para qué vamos a hablar algo que no es? No, no. ¿Cómo te voy a quitar el dinero? Yo no, 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 no. Tráyame a ver a un primo. Alguien que tengas aquí, que aproveche. A ver, Beto, pásale para acá. Al otro, uno de los dos. El diagnóstico es gratis. Mándame uno. El de la mochila. El del celular en la mano. A ver, para acá. Ven. No, este carga huevo nada, no carga putería. La bolsa, ¿pa' qué la dejó la flecha, hijo de la chingada? El culito, manito. No la ibas a hacer pa' puto tú, manito. Te desmayo de un agarrón que te dejo. Cargo una flojera, el hijo de la chingada, ¿pa' qué le dio la chinguncunya? Iba una urban de San Marcos pa' Acapulco. Y en Cerro de Piedras se subió un borracho. De esos borrachos insolentes. Chocantes, como las ganas de surrar. Mira, ya cae y no cae. Y arriba de la urban iba una monja. Y le dice el borracho a la monja. Mmm, macita linda. Te quiero a tu tuñada. Que no. Que sí. Que no. Y así se fue el borracho chingando hasta Acapulco. En Cerro de Piedras se bajó el borracho. La monja. Todos los pasajeros. Y le dice el chofer de la urban al borracho. Ay, amigo, ven pa' acá. ¿Quieres atutuñar la monja? Dice, sí. Dice, mira, te voy a pasar un tic. Vete al Panteón de las Cruces. Ahí la vas a encontrar todas las noches, chinqueque. Llorando en una tumba porque ahí tiene un hermano sepultado. Pero vete vestido de negro y dile que eres cura. Solamente así se va a dejar atutuñar. Y sí, pues, ahí va el borracho. Ya cae, no cae. Mamacita linda. Sí, pues, ya estaba la monja chingueque llorando. Soy un currita, vengo a atutuñar. Dice, la monja que no. Yo soy cura. Ah, sí, 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 a tu tuña me puede. Empieza el borracho. Yik, 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 yik. Yik, 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 yik. Desde el borracho ya a ti ese pendeja. No soy un cura. Soy el borracho. Dice la monja ni yo soy la monja, pendejo. Soy el chofer de la urba. Gracias. Dios les bendiga. Y arriba mi amigo Beto, mi presidente municipal. Ah, claro. Claro que sí. A ver, me despido. Mi tesorero, que fue el que me trajo, que me contrató con mi presidente municipal, quiere que le cuente yo. Algo que no es chiste, que es una historia que a mí me pasó de joven, de chamaco. Cuando yo tenía 17 años, andaba bebiendo con unos chamacos. Policía, llévesela, por favor. Andaba bebiendo yo con unos primos hermanos en Maldonado, Guerrero. Allá orilla de mar. Y se nos acabó el dinero, ya dábamos picados, pues. Y le digo, primo, manito, ya no cargamos. Dice, y ahora? Le digo, mmm, ¿cómo le hacemos? Y un primo hermano, nosotros cargamos una pistola, una 9 milímetro. Fajada. Ah, le digo, ya sé. Vámonos a Tierra Colorada. Yo invito la peda. Tierra Colorada, a esta orilla de mar. Y hay una señora que acapara todo el huevo de tortuga, que se llama Amantina Panchí. Y lo trafica para Acapulco en tina y encima le echó a queso fresco. Y así se lleva camionetas dobles rodadas, llenas de huevo de tortuga. Por Dios. Y llegamos, y tiene una cantina ahí allá. Y le dije a mi primo, néctale, que en paz de cante ya murió. Sácate la pistola. Dice, primo, nos vamos a atartar. Le digo, no, nunca lo haríamos. Nomás que se te veía la cacha de huella, le digo. Y de lo demás yo me encargo. Se sacó la pistola y se la deja así por huella. Y llegamos donde Amantina. Y le digo, Amantina, ¿qué chingado quieres? De esta negra grosera. Le digo, hay cerveza. Como pepita pingüina. Bien fría. Le digo, luego pues, vamos a querer a Jamanista. Dice, pero aquí, cayendo el muerto y soltando el llanto. Le digo, dinero cargo. Dirá que vengo a pedirle a uno de ustedes pendejeando, Amantina. Sírvenos para todo. Sirvió la primera ronda. Y la negra, pues, priosa. De esa mujer desconfiada. Nomás se nos quedaba viendo, hijo de la chingada. Parecía venada, lampareada. Hijo de la chingada. No mataba. Mira. Ya pasamos. Y le digo, Amantina, ven para acá. ¿Qué chingado quieres? Le digo, ven, te quiero presentar al capitán de la marina. Lo mandan de la Ciudad de México para que se lleve marrado de pies y mano a todos los que se estén chingando los huevos de tortuga aquí en tierra colorada. Así puso el pescuezo, Amantina. Bienvenido, señor capitán. Pásenle. Y le vio la cacha y la pistola. Dirá, no, si es de la marina. Manito, luego mandó a quitarse. Ay, na, 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 na. Están al tiempo. Otra fría. El capitán no viene diario para acá. Manito, nosotros, mira, troco, 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 troco. Hasta nos maquiábamos de pedo. Ya como a las dos de la tarde le digo, Amantina, dice el capitán que si no tienes algo que comer. Dice, ay, claro, señor capitán. ¿Qué le parece un caldo de gallina ranchera con el vasote, queso fresco y tortillas a mano? Manito. Hasta me sudaba la verija a mí chingándome mi caldo de gallina ranchera. Por Dios. Y vale que estaba lejos yo del capitán. Alao, era el segundo. Y al rato, Amantina, le digo, dice el capitán que si no tienes una botanita. Dice, ay, tico, ¿cómo qué? Le digo, unos huevitos de tortuga. Ay, tico, pero él sabe que eso está penado. Le digo, ah, chingado, él es la autoridad, él lo está autorizando. Ay, espérate, manito, parece que cargo aquí unos cuantos. Espérate, déjame ver. Charolas y charolas, botes y botes de salsa búfalo nosotros. Así el cajerirío que teníamos al lado. Chingada. Ya, como a las seis de la tarde empezaban a llegar los negros con las mulas, las yegua, las bestias cargadas de huevo de tortuga. Y nosotros nos hacíamos pendejos, como que no veíamos. Y le gritaban de afuera a los negros, Amantina, traigo cuatro nidos. Y nosotros nos hacíamos pendejos. Le digo, no lo vas a querer, no lo vas a querer. Y nos hacíamos pendejos. Al rato más. Amantina, traemos diez nidos. Ahí está el capitán. Manito, ya bien pedo nosotros. Bien comidos, bien hueviados. Le digo, Amantina. La cuenta. Ay, ni me estés ofendiendo, tico, no. El capitán no viene diario para acá. No es nada, tico. Es cortesía de la casa. Le digo, Amantina, dice el capitán que si no tienes unos huevitos para llevar para la casa. Parece que cargo aquí unos cuantos. Cuatro costalillas. Arriba de los caballos. Nunca falta el pelo en la sopa, hijo de la chingada. Llega una chingada, señora. Dios mío, que le decíamos chabelón a la rey. Ahí, hace la chingada. Manito, con un semejante palo, porque estaba enfermito del pie. Mamacita linda, mira. Endejo, Amantina. Dice, te fue bien. Acabaste cerveza, huevo de tortuga, comida. Manita, qué bien, dice. El que vino es el capitán de la marina. ¿Quién? El que está montado ahí a caballo. Ese no es capitán, ese es hijo de Beto Mendoza. Yo lo conozco, dice. Mamá, alcanzamos ahí que nos grita Amantina. Manténido de mi pepita. Dios, tu chingada. Desgraciado. Bella, mayella. Y arriba, capocha. Te cargo a mi mamá. Bella, mayella. Y arriba, Beto. Mi amigo, mi hermano. Y saludos a mi presidente, Guillermo García Cajeros.